Hoy es el día de las reivindicaciones. Son dos los objetivos de los jugadores que vienen contando con menos oportunidades. Sacar el partido adelante a nivel colectivo y demostrar a Sergio Kresic que tiene un hueco en el once tipo que viene jugando en liga. Entrenamos cada día con la intensidad y las ganas y la ilusión de cuando nos llegue el momento estar bien y demostrar que el míster puede confiar en uno cuando haga falta. Hoy es una oportunidad y espero que tanto yo como el equipo la aprovechemos y salgamos un buen resultado y hagamos un buen partido. El Numancia estará lleno de novedades, desde la portería donde jugará Diego hasta la delantera con Brit y Toché que se estrena esta temporada. En el centro del campo jugará Dimas con César Palacios. El catalán llevará la manija del juego soriano y esta mañana ha recibido las últimas consignas del entrenador. Más que nada que sea como yo soy, que juegue tranquilo, que verá que va a salir la cosa bien y más que nada darme ánimos y transmitirme un poco su confianza de cara al encuentro de hoy y que verá que todo va a salir bien. Novedades que también presentará el Sporting. Ninguno de los titulares que este fin de semana vencieron en la Coruña 0-3 estará sobre el césped de los Pajaritos. Los abonados podrán entrar gratis ya que la primera eliminatoria de esta competición entra en el abono anual. El colegiador marileño Velasco Carballo es el elegido. El colegiador marileño Velasco Carballo